Miro Hernández Miro Hernández Linda con penita Vamos a bailar Linda con penita Vamos a bailar Una linda cumbia Te va a empezar Vamos a tejer Un sombrero artesanal Pero vamos a llevar También a mi carnal Y la danza de tecuanes Y los diablos que se ven Que se ven Se ven a todo dar Se ven a todo dar Se ven a todo dar Goza 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 Vamos a bailar ta Goza Vamos a bailar, una linda cumbia que te va a gustar Vamos a tejer, sobre lo artesanal Pero vamos a llevar, también a mi carnal Y la danza de tecuanes y los diablos que se ven, que se ven Que ven a todo dar, que ven a todo dar, que ven a todo dar Gracias por ver el video